En el marco de la celebración del Día del Ejército Mexicano, autoridades del Gobierno del Estado de Zacatecas reconocieron la labor desempeñada por los integrantes del Ejército Mexicano en las tareas de defensa que históricamente han llevado a cabo, así como también en las tareas de seguridad que en años recientes han venido realizando. El Ejército Mexicano siempre ha dado muestra de eficiencia, responsabilidad y lealtad, que lo hacen con un baluarte del orden y el progreso de nuestra nación. Debemos defender nuestra nación como lo hace el Ejército Mexicano, con estricto apego a las leyes y con amor a nuestra patria. Nuestra trinchera serán nuestros valores y nuestras armas será el trabajo y la voluntad que nos caracterizan como zacatecanos. Asimismo, se destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta a fin de ofrecer mejores condiciones de vida y seguridad a la sociedad mexicana y zacatecana en particular, atendiendo con ello una de las principales demandas de la población. Nunca han dudado en contribuir al orden y seguridad interior de cada uno de los estados de la República, al combatir el crimen organizado que tanto lastima y deteriora a nuestra sociedad. Muchas de las veces dejando atrás a su familia, no porque así lo quieran, sino porque saben que combatiendo la delincuencia abonan a la construcción de una sociedad más segura, justa y equitativa para todos. Debemos valorar aún más todo el sacrificio que hacen por el bienestar de la sociedad, porque más que militares, son seres humanos. Sus esposas, esposos e hijos e hijas ponen en riesgo su vida para cuidar la nuestra, para crear un mejor país. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.